Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar reaccionando al partido de River, si, tengo una nueva casaca, me compré esta remanita de Boca, es la de su frente, me gustó muchísimo, ahora está muy fiada y las voy a usar cuando vea partidos que no son oficialmente de Boca, así como en este caso por ejemplo River vs Junior, que no sé cómo saldrá el encuentro, espero, sinceramente es como que es raro, porque digo, River es de Argentina, soy argentino, Junior es de Brasil, Brasil me cabe muchísimo, me gusta muchísimo, no sé qué sentido, básicamente, pero esperemos que sea lo que tenga que ser y les decía mucho yo entre los dos equipos, así que vamos a ver este hermoso partido que es la previa del superclásico que se juega el domingo es mi cumpleaños, si, el domingo es mi cumpleaños, cumplo, no les voy a decir, vayan a mi Instagram y averiguen cuánto cumplo, y hoy pensé que no, nada, no, me trajo aquí, así que bueno, amigas, amigos, vamos a ver qué onda Junior River Plate. ¿Tabas la hierba? Me tapa la hierba, Ana, porro, no, pará, ¿se me vee figurada? Escuchame, ¿seguí? Pero tenés la alergia en la cara, pichu, tenés la alergia en la cara. Ay, se me ve mucho, bueno, me la... Te brilla, te brilla, te brilla la cara. Todo por la tuya, bueno, ¿y eso? Che, pichu, espera, espera, antes, me dices un favor, me pasás una hierba, está bien, ¿te dais hierba, pichu? No, por ahora no. ¡Uy, boludo! ¡Qué bolazo! ¡Mirá qué bolazo que le hizo! ¡Pero boluda, mirá qué bolazo que le hizo! O sea, y bueno, está re mal que está gritando así el gol de Junior, pero bueno, qué sé yo, ¿Pero boludo? No, pero estoy viendo a River, estoy hinchando por mi país, ¿me entendés? O sea, estoy por mi país, pero fue un golazo, chicos, ¿vieron el golazo? El golazo que me dio fue terrible. Mirá, 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 ahí se va, se va. ¡Truqui! ¡Truqui! Entró. ¿Hacemos el frío, pasa? ¿Y esa cosa está aumentando aquí? ¡Vamos a la pileta a cusar! ¿Ya fue? Ya fuera. No es muy buena. No, ahí está la pilulaga. Ah, dale. No vamos a juzgar a eso. Primero le disparamos a vos. ¡Sí, sí, sí! ¡No! Vamos a montarnos, vamos a montarnos. Si estás todo lo que ha pasado aquí en Alright, imaginas a River que estás... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esta está, esta dispuesta. Bueno, bueno, vamos con la pared. ¡Ay, a mí a mí te vas a morir! ¡Ven, a mí! ¡Ven! ¡Ven, a mí! ¡Qué peces de mi haba, eh! ¡Iguna, amiga! ...que va transformando Pocahawk, pero lo más importante... ...se vive un toco que es un hilo, es el trabajo. No sé, para mí a vos, estás muy confundido a vos. Para mí a vos, es el que ahorra tiempo, porque lo pone más en ventaja a uno. Y después la carrera, la definición... ¡Ahora es actual diferente! La verdad que muy bien. Igualmente yo agregaría también... ¡Ey! ¡A ver! ¡Maygarra, aborillas, rocas! ¡El pelotazo que viene, atención! ¡Ahí está contrabajo a su culera! ¡Ey! ¡Uy, Dios! ¡La que está fuera al tiro de Junior, chicos! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, boludo! ¡Sucurini le atropelló un poco! ¡Dios! ¡Sucurini, eh! ¡Motera! ¡Qué pasó! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda están haciendo? ¿Qué tiro que es, blanco? ¿Qué pasa? ¡Todo el tipo de y loco! Bueno, sí, pero los taxones... un poco más rápido ¿como va a pasar lo mismo? me tiró el salto, después me dio a lo caldeo, ¿qué onda esto? amarilla ¿por qué? ¿me tiene sentido? cualquiera cualquiera ¿y ahora? ¡el otro fue en la pelota! ¡se desconfigó papi! se me dio la vuelta ¡pilada de bicicleta! ¡y ahora! ¡bueno! ¡está muy feo! ¡me gusta! dices lo que pude no, pero el punto tengo una textura esta ¿el estilo de chileza? no hay nunca que sigue la vuelta ¿alguien? 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 no, te la puedo creer estaba pidiendo en la marceliza y me tenés jugó el River la puta madre ¿a vos te parece? a ver a ver a ver a ver no lo vi no lo vi bueno boludo venía el arroz que gol es agónico gol agónico quiero verlo mostramelo a ver a ver un centro un corner cabeza gol que tanto vas a decir da igual viene presionando bien a ver bueno amigos la verdad es que las gallinas pudieron dar vuelta un partido que yo para mí lo perdía lograron remar 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 empataron se llevaron un puntito medio en un momento se picó se picó en un metro o no qué sé yo bueno la verdad que no sé sinceramente no sé qué qué pensar de este partido porque me parece en realidad que River se está cuidando porque tiene cagallo que el domingo Boca y me van a decir seguramente sí vos vos bostero resentido estás viendo este partido por qué porque son de vacuna pero dale no me rompan la que ahora en el próximo partido van a ver la revancha empezando Boca Boca está preparándose para este domingo porque este domingo ustedes gallina van a perder como en la guerra olvidate así bueno amigas amigos gracias por estar acá les pido que por favor si no están suscritos se suscriban en este momento me ayudan un montón dejen su video para arriba o para abajo o reaccionen como quieran a mi video y les mando un beso muy amigual nos vemos en el próximo video chau chau chau